20 minutos ya te llamo a mi batería. Ya veo que se les huyendo a cambiar. Esto poco se viene así, ya. Pero mi papá, que casi no se llama. No hay que ver. ¿A quién hace la calle? Casi noche de vlog. Es allí que estamos. Cuco, te lo... Haz un feto, el toile. Hay toile. Yo estoy cansada. Hablando del toile, aquí hay toile. Creo que es una letra y todavía cayendo. Esto vamos a poner aguerrido, así que dejen su cola. Eso no importa. Ay no, yo no estoy sola. Vamos a salir más. Ahí... Puedes pegarle una pala para ahí, pero eso no está vacío. No eso no está vacío. Venga. Ay de momento me lleva a mí ahí. De tanto progreso que... Oye, se llevaron una. Tenemos el promedio de 14 años trabajando en estas condiciones. La escuela es muy insegura, ya los ladrones se han metido más de cinco o seis veces. Es un pasadero de todo tipo de personas por aquí. Hay muchos mosquitos y el calor es inaguantable y ya no aguantamos más. Y le estamos haciendo un llamado a las autoridades competentes para que tomen carta en el asunto y ya dejen de prometer y ejecuten porque ya no aguantamos esta situación. Nosotros estamos dispuestos a la capital. Y estos niños también, que han sufrido de dengue, también por la cañada, que se nos han caído dos o tres veces. Se nos han rompido brazos y piernas. A mí misma se me rompió una niña, por la cañada. A mí misma se me rompió una niña, un bracito. Y también, aquí vino la directora regional y se nos dijo que por qué nosotros estamos luchando en este tiempo. Porque este es el tiempo que nosotros lo necesitamos, porque en aquel tiempo no había tantos niños como ahora, porque el barrio se está desarrollando ahora, en este momento. Hay ya como 300 niños en esta escuela, en esta comunidad. Tenemos que irnos a otro barrio a inscribirlos, porque ya la escuela es muy pequeña para los niños. No sé cuál es la pregunta. No sé cuál es la próxima. No sé cuál es la próxima. No sé cuál es la próxima. Nosotros impusimos la querella hasta con la Junta de Vecinos y no le hicieron nada, ahora violó uno. Bebedero, tómale ahí la... Hagan algo con el cuello.